¡Suscríbete al canal! 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 Es puro mugrero lo que compré para la colección de mi hermana. Ven. Esta está bien grande. Y en esta cruz tiene pasta. Es como yo creo que alguien la ha de haber diseñado así. Como está grandota, pagué 8.99 por esta. Ahí tenía el precio. Está pesada. No sé si es de madera. Sí, si es de madera. Ok. Vamos a ver lo que compré. Este, me compré dos pares de collares de aretes. Me gusta lo que se ve como antiguo. Este tiene una marca. Y yo las letras chiquitas no puedo leerlas. Pero me gustaron. Miren, este es el precio. No están baratos. Para comprarlos en la tienda de segunda. Pero como tienen, están bien cuidados. Y estos. Estos estaban a 20. Para la colección de vela, le agarré este. También por un dólar. Y quisiera saber lo que hay dentro. Pero mejor que sea sorpresa. Esto lo dieron gratis. Cállense, bebecitos. Todavía para la colección de mi hermana. Porque tengo planes. Por ahí no de plans. Porque yo sé los planes que tengo para... Ven que no lo veo la letra chiquita. Jeremías. 29.11 Planes de prosperidad. Y no para... Para lastimarte. Para darte esperanza. Y... Futuro. Esta estaba muy barata. A 99 centavos. Y luego la Biblia. En 52 semanas. Pero con preguntas. Esta se me hizo muy interesante. También me compré un juego de marranitos. No sé cómo se juega. Pero... Miren qué bonitos están los marranitos chiquititos. Pics. A past pic. Y unos lentes de sol. Todos los lentes están a un dólar. Sin excepción. Y más cositas. Que parecen fe. 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 Me gusta mucho por... El... Color verde. Y los diamantitos. Se cuelga de aquí. Así. También encontré estos zaretes. Ahorita que... Está todo eso de ir y votar por el candidato de su preferencia. ¿Verdad? Se respetan todas las decisiones. Pero lo importante es... Votar. Se votaron por uno y luego se repitieron. Luego ya. Ni modo. Pero... Por lo menos votaron. Y esta blusita. Qué bonita blusa por... Casi... Casi... Este... Me gusta mucho. Este tipo de tela que a mí me gusta. Porque no se plancha. Anda uno siempre fresca. Están bien traviesos estos bebitos. Vamos a ver. Aquí está la abuela. Que vuela. La abuela que vuela. Y vuela. La abuela. Hola mis corazón. Chon, 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 chones. Hola. Está lloviendo. Y están como quiera disfrutando de la lluvia. La lluvia ya lavó sus camitas y sus juguetes. Como quiera están jugando. Ahorita que se metan... Los voy a cepillar muy bien cepillados. Y les voy a limpiar sus patitas. Y creo que me voy a llevar uno por uno. Para el cuarto. Cállate, Chlovi. Cállate. Tengo que corregirlos así. Con un... Con un... Ándale. Para que... Pero no muy recién. Así, miren. Ándale, Chlovi. Ándale. Ch, cállate. Ch, cállate. Así. Y la bebita. No le pegues a mí, no a mí. No les estoy pegando. Pero se le dice... Ch, cállate. Para que se caen. Ellos entiendan. Hey, bebecitos. Vengan para acá, bebé. Todos los pozos que hicieron... Están llenos de agua. Ahí están comiéndose sus huesitos. Estoy lista para lavarme mis pesitos. Y le voy a poner una mascarilla... Con esto. Para relajarme. Luego me baño. Me lavo el cabello. Y me voy a dormir. Voy a... Tratar de dormir temprano. Esa es una de las metas que tengo. Y me voy a ir. Agarré un... Me gustan mucho los calendarios. Y hay veces que ni siquiera escribo nada. Este me costó dos dólares no más. Y... Solo porque se ve muy maltratado. Pero... Para planear mejor las cosas, ¿verdad? Tiene todos los meses... A ver. Ahí está, sí. Por ver, vale. Igual, vale. Son... En el área de Cliris, ahí estaba. Pero todos los demás planadores estaban a doce dólares. Este estaba a dos. Y ahorita voy a... Esto es lo que voy a dar. Es ya de... De que la gente se disfraza. Y queremos dar algo que no sea tan dañino. Entonces... Son orgánicos. Son fruit snacks. Y ahorita me voy a comer un... Ahí están los bebecitos dormidos. Después de hacer bastante mugrero. Hicieron un pozo de construcción. Yo por mientras me voy a comer un... Un... Happy Meal. Con un... Me dieron un agua... En el Happy Meal. En tu día. Un juguete. No sé. Puede ser cualquier juguete de estos que me va a tocar. Unas papitas chiquitas. Pareciera como que nada más le pusieron siete papas. Unas... Bananas de manzana. Y seis chiquitas. Ahí están las otras papas. Bueno. Necesito ketchup. El carrito que me tocó es de la princesa. Y viene con unos calcomanías para poner. Son... Pueden tocar cualquiera de estos. Me hubiera gustado de todos estos agarrar el de... El... Del honguito rosado. Pero la princesa está bien. Se lo voy a regalar a Abela. Voy a ver si los bebecitos ya están listos para... Para tener un... ¡Custom party! ¡Ay! Ya estás listo, Toby. ¿Y tú quién eres, Charlie? ¿Eres Spider-Man? ¡Ay, qué chulo se ven todos! ¡Ay, qué hermosos! ¡Qué bueno que ya se viciaron! Miren. Mami recién le unos tweets. ¿Quieren? ¿Sí? ¿Sí queremos, mamita? ¿Sí queremos, abuelita? ¿Qué? ¿Quieren ver una película en la sala? ¿Sí? Vamos a ver una película en la sala. Y vamos a comer después. Y yo sé... A ver si puedo verla. No sé si van. Mientras me llega un proyector que tengo de timo. ¿Verdad que sí? ¿Quieren ver a Abuela cómo se ve? Sí. Yo también me vestí de caperucita roja. Para hacerlo un poquito divertido para los películas. Y vamos a ver. Napolón Dinamita. Es mi película favorita. Y no sé. Creo que la veo cada año. Qué amor tan preciosa. Tengo que tomar o no. Alguien se hizo del baño. Atravieso. Siéntate, Chávez. Porque esta es la única ciria que tengo en este cuantos amor. Corazón, corazón. Voy a pasar la película para, ahorita que están tranquilos, hacerles una sesión de fotografía. En la sesión de fotos estoy toda arañada, rasguñada. Este, hicimos, pusimos mucho filtro en las fotos. Usé, yo nada más tengo mi teléfono para editar. Solo tengo mi teléfono para editar. Entonces, uso la aplicación de Facebook para poner bastantes filtros. De tanto, moverme la peluca de un lado a otro. Pero bueno, pareciera natural si me lo arreglaría bien. Incluso con una gorra se ve completamente natural. Los bebecitos están cansados, ¿verdad que sí, Charly? Yo estoy cansado, mamá. Y yo también, Juanma. Y yo también, mamita. A ver, dona. ¿Quién es este, dona? ¿También tú? ¿Dónde está Esperancita? ¿Esperanza? Esperanza. James, Esperanza. Rama tiene el treat. Vengan. Cuando no se oyen es porque están haciendo travesuras. ¿Ten, dona? Les voy a hablar un poquito de cada pelito. Este, amor. Ella es amor. A ella le gusta mucho vestirse. Chloe ama vestirse también. ¿Verdad que sí, mi muñeca? Le encanta vestirse a Chloe. A esta, ¿cómo se llama? Esta es Faye. Está vestida de marranita. Y a Faye, Faye. A Faye es la más chiquita y la favorita en su abuelo. A ver. Él es Donald. Don, él es tranquilo. Y es calmado. Y es bien chulo. Le gusta comer. Así que todos tienen sus personalidades. Amor es una de las cualidades. Es que les gusta mucho vestirse. Y luce sus vestidos. Y pareciera como que es una diva como su mamá. Que le encanta vestirse. En eso salió a su mamá. Y su descualidad o algo que no le favorece a Amor es que es bien pelionera. Ella es una de las que buscan más pleito de todos. Pero Donald a él es calmadito. Le gusta comer y le gusta estar bien limpio a Donald. A Faye, como les digo, la consentida del abuelo. Y la mamá también es la consentida de su papá. A ver, este, el que fue bien fácil para tomar foto, como si él me entendiera, es James. James. Ten otro James. Ay, ahí se cayó. Una cualidad que Faye tiene, la de Rosita, que está vestida de marranita. Ella es bien inteligente. Le gusta comer. Agarra la comidita y se la esconde. ¿Verdad? Y aquí el Teddy, ya ve que es mi favorito. Él es el que siempre quiere estar al último. Teddy. Miren, miren, agorazada. Aquí le voy a poner los treats. ¿Qué estás haciendo, mamá? Sí. ¿Qué estás haciendo? Miren. Miren a Chloe. Ella lo cachan en el aire. ¿Cacharon en el aire, mi amor? Mira. ¿Cacharon en el aire? Ay. Otra vez. Sí, sí, lo cachan en el aire, mi amor. Mira. A ver, ¿cacharon en el aire, Chloe? Mira. Voy a tener ya una vez después de... Una vez después de que los... A ver, para dormir. Ay, qué hermosa esperancita tenemos. Voy a tener que limpiar el piso porque alguien ya hizo una gracia por aquí. Los bebitos. Cuando son los bebitos, ellos no controlan el orino. Chloe y Charly ya no se orinan. Pero más temprano que después, ya voy a tener que programar en las próximas semanas, este, que... Que operen a Charly porque es más barato operar a los varoncitos que a las sembritas. Chloe también la tengo que operar y luego los pido ahí a todos de un talón. ¿Cuánto me va a salir? Un ojo de la cara. Pero... Hasta ahorita hemos estado bien. Mi esposo los quiere mucho a ellos. Y yo, bueno... Este, quizás... Yo voy a ver solita la... La película de Napoleón Dinamita. Porque los bebitos les gusta más ver, este, caricaturas de perritos. ¿Verdad que sí? Mis corazones son, 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 son. Mis corazones son, 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 son. ¿Les gustan esos tríos? Es que ya nos tocaba otra comida, mamita. Les di dos veces de comer y comieron muy bien. Sí, guarita, pero no tenemos picadera. Bueno. Eso lo estoy hablando de tips. Mira qué formalito y chulo es Donald. Donald. Tranquilo. Y el Teddy, Teddy. Teddy, mi amor. Teddy, mi amor. Él siempre está solitario. Es un bohemio, este Teddy. Está aquí con esta gorrita de cumpleaños. Es la cumpleaños, Charlie. Teddy odia la cámara. Pero al que no batallé para nada de tomar la fotografía, fue a James. James es el más reverde. Y a James, no sé si me crean o no, James es la primera de tomar fotografía. James es el reverde de la familia. Él es el buscacredito de todos. A ver, tengo dos, cuatro, cinco. A ver, eso no cada uno. ¿Verdad que sí? Sí, o sí, vuelta. ¿Verdad que no? Si no lo hacen los cuentos, si no lo hacen los cuentos, si no lo hacen los cuentos, a todos. Por igual, a ver. Y otra cosa. Los bebesitos, ya conocen su nombre. Mira, espera cita, amor, las niñas, Faith, Faith, James, 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 Donald, Donald, Teddy, Teddy, Eddie, mamá, papá y mamá. A ver, Chloe, cachalo, mi amor. Cachalo en el aire. Ahí está. Sí. Bueno, nos entretuvimos mucho haciendo las tomas fotográficas para vernos bien chulos, ¿verdad? Este, lamentablemente, tuvimos que usar filtros porque la abuela ya está, la abuela, o sea, yo, ya está un poquito roquilla, pero, este, hago estos videos como para tener recuerdos, como decía la casa de Selena, fotos y recuerdos. Entonces, sin vergüenza, Charlie, al cortarle los huevitos a Charlie, ya no va a estar orinando en cualquier esquina. Ahorita está excitado y está chiflado. Pero, entonces, ya una vez, como les digo, ellos se acuestan temprano, entonces me voy a agarrar a Chaclor Alex y luego a limpiar con el mapeador y hasta el día de mañana, si Dios quiere, que Dios nos dé vida y salud. Y luego, ¿qué les iba a decir? El único mensaje que les tengo para hoy es algo que aprendí ahí, ¿verdad? Que tenemos que querernos todos por igual, sin dar preferencia, ¿cómo decirles? Dios nos pide que nos amemos, ¿verdad? Y es muy fácil amar a nuestros amigos. Y es muy difícil querer a las personas que no somos agradables para ellos. Es un poquito difícil caerles bien a todos, pero, pues, realmente no es un requisito para ir al cielo, que uno tiene que querer a todos y tratar a todos por igual, bien. Es lo que nos dicen en la iglesia, porque la salvación es gratis. No tienes que hacer nada para merecerte la salvación, porque Jesús ya pagó un pago por nuestros pecados. Pero una persona cuando acepta a Jesús como su salvador, entonces una de las cualidades que puede saber que esa persona aceptó a Jesús como su salvador es que, a consecuencia, tiene esas características que puede aprender a perdonar, aunque nos traten como nos traten. Gracias. 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 Gracias.